recordaba además esta canción te acuerdas que hace con redes con red zafiro talk show la historia de este joven que cuenta la historia de su primer amor y que años después se encuentra con el padre de esta chica y le dice señor y que fue de su hija como no sabes ella murió y ahora te lo damos y que fue de pedro como no sabes él murió